Música Si te uniformaste, güey. Por fin. ¿No me has uniformado últimamente? No, sí, sí. No, no me decía a mí. ¿Aquí? A mí no. No sé, aquí. No, cabrón. Tienen los tiempos. Gimnasio, rondito, 5 minutos. Aquí nos va a llevar 20 minutos. 20 minutos de partida corta. Y el sparring ya por lo que quieran. Media hora, güey. El rondo va a ser este. Uno primero al calentamiento y este. Apoyo. Bien. Eso. Tres. Dos. Uno. Muchas gracias. Gracias, gente. ¿Listos? Bájalos. Vamos. Muy bien, chicos. Tenemos un cuadrante 4. Un cuadrante 4 quiere decir fuerza, güey. Estímulo de fuerza se puede conseguir fácilmente sin crear fatiga para el campo. Estamos acostumbrados a hacerlo en menos 4, en menos 5, porque quedamos mucha fatiga cuando movemos pesos altos. Pero se puede hacer perfectamente pesos altos sin quedar fatiga. ¿Cómo? Haciendo pocas sets. Poca repetición. Poco volumen en general. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a intentar mover pesos altos. 80-85% de DRM. Pesos altos. Pero, como ves aquí, son un ejercicio solamente. Esto es una prueba. Dos ejercicios, dos series solamente. Y aquí igual. Dos ejercicios, dos series. Uno es de tren superior. Así que quitamos el inferior. Y esto es lo que tenemos de tren inferior. Es decir, vamos a cargar alto sin generar fatiga porque es muy poco. ¿Ok? Vamos a explicar cada uno de los bloques. Solamente una cosa. Uno de los bloques es el test. ¿Ok? El test que decimos el INTP, que es un tirón isométrico desde aquí. Que nos va a dar unos valores que después nos explicaremos que son muy importantes para nosotros. ¿Ok? Los otros dos son los que nos vamos a explicar ahora. Primero el de tren inferior, que es acá. Mira, le toca una... Mira. Si ve aquí, está el encoder puesto. ¿Ok? Y lo que quiero es que mováis, que cuando veáis el número ahí que sale, esté entre 0.75 y 0.85. Si sale 1.10, es que la carga es muy liviana. Y hay que meterle. Si sale 0.5, es que la carga es altísima. Se le quita. ¿Ok? Entonces nos movemos ahí. La primera la hacemos de prueba. Y si vemos que estamos muy altos, pues quitamos y al revés. Ahora explica bien Andrés a cada uno, acercaros. Pero básicamente es que nos quede este manillar de acá a la altura media del muslo. Y cuando digan de 3, 2, 1, vamos con todo, 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 todo lo que tengamos arriba. Son 5 segundos. Máxima contracción arriba. Un truco para sacar más peak force. Que intentemos que los pies vayan contra el suelo. Intentemos tirar contra el suelo al máximo con los pies. No solamente con manos. ¿Ok? 5 segundos. Lo dejamos, descansamos un poquito. 10, 15 segundos. 15 segundos mejor. Vamos otra vez. Y otros 5 segundos con todo. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Mientras se prepara el test, aquí se puede hacer pruebas. Los que estén esperando que se prepara, aquí se puede hacer una prueba. Hacemos 3 segundos. 4. Se baja uno. Igual otra vez. Para saber cómo es el movimiento. ¿Estamos? Arriba. Arriba de 3.500. Me ganáis. Bien. Una más. Listo. Fuera. 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 Con peso. Me tenéis 2 del 5. ¿2? Ok. Fuera. 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 Ya estoy listo acá, Andy. Va. Suena. Vamos. Ya está, el reloj agarre hecho. Lo voy a hacer. 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 No lo voy a hacer. Dale. Vamos a ir al colegio. Vamos a ir al colegio. Va, en 3, 2, 1, venga, va, 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 va Ya sabes, tú, parecido. Es de Trevi Chonses, ¿no? No, te gano. No, te ganes. No, te descanses, recupera. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Está bien, está bien. Dale, Marcelo. Vamos a mejorar. Buenas, dos, uno, vamos. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡4.000 para sí! Te lo juro que te comió wey, por dios. ¿Cuánto? 4600. No, es mentira. Es mentira. No, no, no. Un pico cabrón. Un récord del mundo. Alexi. En 3, 2, 1, vamos, 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 vamos. No, 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 no.